En un acontecimiento sin precedentes en esta ciudad, un grupo de jóvenes de Constanza realizaron una corta y muy controversial manifestación en la plazoleta Los Padres de la Patria, entrada de la ciudad, en donde rociaron con gasolina la bandera del hermano pueblo haitiano y sin mucho esperar prendieron fósforos y le incendiaron. En la manifestación en la cual participaron más de una decena de jóvenes, en medio del acto interpretaron el himno nacional de la República Dominicana. Argumentaron que lo hicieron en respuestas al hecho de que en una comunidad del Seibo, algunos nacionales haitianos supuestamente quemaron la bandera dominicana y posteriormente izaron la bandera haitiana, según sus expresiones. De acuerdo a las informaciones que suministró el alcalde del municipio, ellos lo hicieron reclamando en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional y nosotros estamos apoyando al Tribunal Constitucional, porque entendemos que se está defendiendo la Constitución Dominicana y por eso todos aquí hemos cantado el himno nacional con la Constitución en el pecho, porque estamos de acuerdo con la medida que tomó el Tribunal. Y entendemos que esa medida que tomó el presidente con el decreto que regulariza el estatus de los inmigrantes estuvo un poco fuera de foco. Procedió a quemar la bandera haitiana debido a que ya en varias ocasiones ya ya han quemado la bandera dominicana y nosotros como dominicanos que somos no podemos aceptar esa bavariedad en nuestra propia nación, en nuestra propia República Dominicana. Acusaron a las autoridades de República Dominicana de ser flexibles ante acontecimientos en el que extranjeros violan los símbolos patrios sin que nadie tome carácter en estos asuntos que según ellos ponen en riesgo la soberanía del país, expresaron. Si viene otro extranjero y nos quema los símbolos patrios nuestros aquí, pues no creo que nosotros entonces tengamos problemas. Por eso, porque con eso nos están diciendo, el gobierno dominicano nos está diciendo a nosotros que esos símbolos no tienen ningún valor, que cualquiera puede venir y quemarlo en el seibo. El presidente tiene que empantalonarse y tiene que defender al pueblo, tenemos que tomar las decisiones que sean necesarias porque si no lo hacemos ahora, entonces la misma ausencia en los hechos de esas decisiones en el futuro nos van a pasar factura a nosotros. Con la constitución dominicana en la mano, algunos de los jóvenes manifestantes clamaban somos dominicanos mientras la bandera haitiana ardía en llamadas. Esto ocurre en medio de las posibilidades de diálogos entre gobiernos de ambos países para buscar una solución justa a la crisis que atraviesan luego del fallo del Tribunal Constitucional.